Har har, hoy es un día perfecto para navegar, har har, vámonos En la que ya vamos a explorar en nuestro barco pirata Navegar la vida en el mar de un pirata es genial Soy un pirata y vivo en el mar abierto a pescados y pájaros Yo alimento navegando mi barco sin jarar La vida de un pirata es genial Me enfrento a tormentas y al mar cuando está enojado Al ruido de ballenas y al viento helado Voy siguiendo siempre la corriente del mar La vida de un pirata es genial Cantando En la que ya vamos a explorar en nuestro barco pirata Navegar la vida en el mar de un pirata es genial En el barco nunca nos aburrimos Los piratas juntos nos divertimos Mientras uno navega, los otros trabajamos o jugamos Pero siempre nos ayudamos Nuestro paraíso no es tan solitario El mar con nosotros es muy solidario Y nos trae amigos con quien jugar La vida de un pirata es genial Hey ya ya vamos a explorar en nuestro barco pirata Navegar la vida en el mar de un pirata es genial Cantando Hey ya ya vamos a explorar en nuestro barco pirata Navegar la vida en el mar de un pirata es genial Si mi barco choca contra las rocas no me asustaré Porque sé que estando con amigos a salvo yo estaré Y un pirata no me asustaré en el mar de un pirata no me asustaré en el mar de un pirata es genial Cantando Hey ya ya vamos a explorar en el mar de un pirata no me asustaré en el mar de un pirata es genial Si tocas un cactus te puedes pinchar Te puedes hacer daño no es para romear Un cactus tiene espinas que te pueden pinchar Por eso nunca debes a un cactus abrazar El cactus vive en la tierra y el desierto Sus espinas lo protegen Eso es muy cierto No necesita mucha agua para beber Si tratas de abrazarle no te irá muy bien Si tocas un cactus te puedes pinchar Te puedes hacer daño no es para bromear No es broma Un cactus tiene espinas que te pueden pinchar Por eso nunca debes a un cactus abrazar En el mundo hay plantas de muchos colores Colores, formas y muchos olores Corditas y angostas puedes encontrar Y alguna de ellas hasta pueden bailar Si tocas un cactus te puedes pinchar Te puedes hacer daño no es para bromear No es broma Un cactus tiene espinas que te pueden pinchar Por eso nunca debes a un cactus abrazar Cuando tan cerca le quieres mirar La nariz te puedes pinchar Ten cuidado no te vayas a dañar No te toques Si tocas un cactus te puedes pinchar Te puedes hacer daño no es para bromear Te puedes hacer daño no es para bromear Un cactus tiene espinas que te pueden pinchar Por eso nunca debes a un cactus abrazar Los cinco sentidos Oído, vista, gusto, tacto y olfato Los cinco sentidos nos ayudan a vivir El tacto El tacto Cuando tocamos sentimos calor o frío en las manos El tacto Nos ayuda a saber si está frío o caliente La vista La vista Es el sentido que me ayuda a ver lo que hay al frente Niño La vista Te ayuda a seguir a donde quieras ir Los cinco sentidos Los cinco sentidos Oído, vista, gusto, tacto y olfato Los cinco sentidos nos ayudan a vivir El oído Es el sentido que te ayuda a escuchar todos los sonidos El oído Te ayuda a escuchar tu voz al hablar y cantar El olfato Para sentir el olor de todo lo que hay alrededor El olfato Para sentir el olor de una hermosa flor Los cinco sentidos Oído, vista, gusto, tacto y olfato Los cinco sentidos nos ayudan a vivir ¿Qué pasa con el gusto? Lo primero que hay que hacer es comer o tomar algo para saborear ¿Qué pasa con el gusto? Lo primero que hay que hacer es comer o tomar algo para saborear Los cinco sentidos Los cinco sentidos nos ayudan a vivir Los cinco sentidos Los cinco sentidos Los cinco sentidos nos ayudan a vivir Nos ayudan a vivir El oído El oído El oído El oído ¡Sacu, sacu, sacu, te sacude! Terremoto Hace temblar el suelo Terremoto Mantengámonos a salvo Terremoto Hace temblar el suelo Terremoto ¿Qué hago cuando hay un terremoto? ¿Qué hago cuando hay un terremoto? ¿Qué hago cuando hay un terremoto? Ponte debajo de tu escritor o en un lugar donde puedas estar y tu cabeza no se vaya a golpear ¿Qué hago cuando hay un terremoto? Si no sabes lo que hay que hacer Solo cuida que las cosas sobre ti no se vayan a caer Y si te quedas atascado y no puedes salir Golpea, 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 golpea Alguien pronto te va a oír El remoto hace temblar el suelo El remoto sacu, sacu, te sacude El remoto hace temblar el suelo El remoto mantengámonos a salvo El remoto hace temblar el suelo El remoto sacu, sacu, te sacude El remoto hace temblar el suelo El remoto Mantengámonos a salvo Desde el mundo Ay, no, qué desorden he hecho Derramé purpurina toda por el suelo Ay, no, debo confesarlo Derramé tanta pintura, ni puedo mirarlo Pero está bien, sé lo que hay que hacer Con una esponja, un trepador y una escoba también Hoy voy a limpiar el desorden que hay Y voy a lavar todo sin parar Ay, no, qué desorden he hecho Derramé purpurina todo por el suelo Ay, no, debo confesarlo Cayó tanto papel que ni puedo mirarlo Pero está bien, sé lo que hay que hacer Con una esponja, un trepador y una escoba también Hoy voy a limpiar el desorden que hay Y voy a lavar todo sin parar Hoy voy a limpiar el desorden que hay Y voy a lavar todo sin parar Muévete al ritmo, deja ahí sus pies Limpia, limpia, limpia hasta que quede todo bien Muévete al ritmo, deja ahí sus pies Limpia, limpia, limpia hasta que quede todo bien Limpiar, fregar, poniendo un poquito de amor Limpiar, fregar, con amor todo sale mejor Barrer, fregar, dando de ti lo mejor Barrer, fregar, hasta que todo vuelva a brillar Hoy voy a limpiar el desorden que hay Y voy a lavar todo sin parar ¡Feliz! ¡Sí! Triste, divertido, enojado Me desperté y el día estaba tan soleado Estoy muy feliz, estoy encantado Me siento tan libre como un pájaro en vuelo Como si estuviera en el cielo Estoy tan feliz, tan feliz Tan feliz, tan feliz Tan feliz, tan feliz Sí, feliz Triste, divertido, enojado Me desperté sintiéndome un poco triste No me gusta sentirme así Me siento bajoneado y no sé qué me pasa No me dan ganas de hacer nada Cuando estoy triste Estoy triste Estoy triste Feliz Sí, feliz Sí, feliz Me desperté sintiéndome tan divertido Tanto, tanto que tan solo me río Buscando cosas que me hagan divertir Para no parar de reír Estoy tan divertido Tan divertido Tan divertido Divertido Feliz Triste Divertido Enojado Feliz Triste Divertido Enojado Me desperté y no saben lo que me ha pasado Mamá y papá me han regañado Mi cuarto y mis cosas de desordenado Entiendo que estén enojados Están enojados Enojados Están enojados Ay, 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 ay Enojados Ay, 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 ay Feliz Triste Divertido Enojado Feliz Triste Divertido Feliz Patrulla de alimentos Patrulla de alimentos Detente Stop Espérate La patrulla de alimentos te va a ofrecer Alimentos que te ayuden a crecer Allá vamos Pasteles, galletas, golosinas Hacen que tu cuerpo pierda la energía Si comes sanamente crecerás Escúchanos y lo sabrás Adán donos frutillas y manzanas Son frutas deliciosas y muy sanas Verduras, zanahorias, rabanitos Adán que tu cuerpo crezca sano y bonito Vamos todos a cantar La patrulla de alimentos Va a llegar Vamos todos a cantar La patrulla de alimentos Va a llegar Detente Stop Espérate La patrulla de alimentos te va a ofrecer Alimentos que te ayuden a crecer 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 Alimentos sanos Alimentos sanos Vamos a comer alimentos sanos Alimentos sanos Alimentos sanos Alimentos sanos Vamos a comer alimentos sanos Manzanas Si Zanahorias Si Golosinas Que No, no, eso no es un alimento sano Frutillas Si Bananas Si Galletitas Que No, no, eso no es un alimento sano Alimentos sanos, alimentos sanos Vamos a comer alimentos sanos Vamos todos a cantar La patrulla de alimentos va a llegar Seguente, espérate La patrulla de alimentos te va a ofrecer Alimentos que te ayuden a crecer 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 ¡Somos la Patrulla de Alimentos! La pequeña Bopip perdió a su ovejita y no sabe dónde estará. Déjala libre, no la busques más, verás que pronto volverá. La pequeña Bopip buscó y buscó y no sabe dónde encontrarla. Buscó en todas partes sin descansar, pero no la pudo encontrar. La pequeña Bopip buscó y buscó y no sabe dónde encontrarla. Buscó en todas partes sin descansar, pero no la pudo encontrar. La pequeña Bopip perdió a su ovejita y no sabe dónde estará. Déjala libre, no la busques más, verás que pronto volverá. La pequeña Bopip buscó y buscó y no sabe dónde encontrarla. La pequeña Bopip buscó y buscó y no sabe dónde encontrarla. Buscó en todas partes sin descansar, pero no la pudo encontrar. La pequeña Bopip perdió a su ovejita y no sabe dónde estará. Déjala libre, no la busques más, verás que pronto volverá. Respirar La colusión tiene que parar Respirar El aire sucio nos hace mal Respirar El aire limpio para sanar Solo respirar Solo respirar Lo que pasa cuando quemamos madera El aire se ensucia Se hace una humareta Que flota por el cielo Cañando el aire puro Llenándolo de humo Y es malo para uno Respirar La polusión tiene que parar Respirar El aire sucio El aire sucio nos hace mal Respirar Aire limpio para sanar Solo respirar Solo respirar En las ciudades donde vive mucha gente La basura La basura y el aceite Respirar 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 ¿Qué necesitamos? Aire Aire Puro 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 Aire Aire Puro Puro Humo Humo Polución Polución Humo Humo Contaminación Así podremos respirar La polusión tiene que parar Respirar El aire sucio nos hace mal Respirar Aire limpio para sanar Solo respirar Solo respirar Solo respirar Me veo fantástica con mi coleta Me hice una coleta Me hice una coleta Me hice una coleta, me hice una co-co-co-co-co-co-co-una coleta Coleta va, coleta va, y a todos lados Muevo mi co-co-co-coleta para todos lados, bailando así Me hice una coleta, me hice una coleta Me hice una co-co-co-co-co-co-co-una coleta Me hice una coleta, me hice una coleta, me hice una co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co- Y gira a la derecha y después a la izquierda Y menealo, menealo, menealo Bailando sin parar, baila sin descansar Bailando sin parar hasta que no des más Salta, 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 salta Muy bien Me hice una coleta, me hice una coleta Me hice una co-co-co-co-co-co-co una coleta Me hice una coleta, me hice una coleta Me hice una co-co-co-co-co-co-co una coleta Y gira a la derecha y después a la izquierda Y menealo, menealo, menealo ¡Suscríbete al canal!